mira qué salto la pulga de perro es capaz de saltar una longitud 150 veces el tamaño de su cuerpo y también a una altura 200 veces su cuerpo esto es equivalente a un salto humano un poco más de dos campos de fútbol de longitud y un salto de altura 40 metros más alto que el rascacielos más alto de sudamérica la gran torre santiago o 50 metros más grande que la torre de colcherola en barcelona pero en realidad en términos absolutos no nos quedamos lejos del récord de salto de longitud el impala es capaz de saltar 10 metros de largo mientras que el récord humano es del estadounidense mike powell con casi 9 metros en cuanto a la altura se han registrado saltos de puma de 5 metros y saltos de liebre de cola blanca de entre 5 y 6,4 metros muy lejos de nuestro mejor salto humano los 2,45 metros del cubano javier sotomayor para equiparar tal hazaña necesitamos la ayuda de una pértiga ya que el récord del sueco armando plantis es de 6,18 centímetros aunque por lo menos podemos saltar no como el elefante en una carrera de 100 metros y comparando los animales por su velocidad máxima usain bolt tardaría 8,05 segundos en completar 100 metros en lugar de los 9,58 que realizó en 2009 sin embargo el ser humano no destacan velocidad ya que por ejemplo un guepardo tardaría 3,3 segundos incluso un jabalí berrucoso pumba para los amigos completaría los 100 metros en 75 segundos si la carrera fuese en agua en lugar de completarlo en 25 4 segundos como michael phelps un atún blanco es capaz de hacerlo en 47 segundos y si pudiésemos volar como un halcón peregrino haríamos los 100 metros en 0,9 segundos por lo menos no somos como el perezoso el cual tardaría más de 22 minutos en completarlo la fuerza es uno de los puntos fuertes del ser humano el canadiense greg ernst en 1993 levantó dos coches con un peso de 2.422 kilos pocos animales son capaces de levantar tanto peso en términos absolutos y el rey sería el elefante africano de sabana que puede levantar hasta 9 toneladas pero el campeón en términos relativos es el escarabajo pelotero cornudo capaz de levantar 1141 veces su peso en medidas humanas es como si levantásemos 80 toneladas lo que equivale a 16 de estos elefantes por lo menos tenemos músculos no como la esponja de mar que carece de ellos si has visto el vídeo de los límites del cuerpo humano sabrás que el récord sin comer del escocés angus barbieri es poco más de un año 382 días así que no nos quedamos lejos de los dos o tres años que pueden estar sin comer los cocodrilos pero la ventaja es mucha comparada con el proteo que puede estar una década en ayuno el rey total es el oso de agua que puede sobrevivir sin comer durante 30 años en el polo opuesto se encuentran los pandas debido a que el bambú que ingieren es muy poco nutritivo diariamente llegan a pasar 12 horas comiendo como cuando vas a casa de tu abuela otra de las comilonas grandes se las pega la musaraña enana que come cada día el equivalente al 125% de su peso y el trago más voluminoso es sin duda la boa constrictor la cual ha sido capaz de comerse animales tan grandes como un ocelote aunque el récord no oficial es este sombrero lo habíais visto alguna vez la francesa jeanne calman vivió 122 años la edad verificada más longeva de la historia de los verificados el animal terrestre de mayor edad fue la tortuga tu y malila que vivió unos 188 años aunque un récord sorprendente es el de la tuátara henry que fue padre por primera vez a los 111 años en 2009 junto con una mamá tuátara de 80 años tuvieron 11 hijos pero el récord de los vertebrados es el del tiburón de groenlandia ya que en 2016 se encontraron un espécimen que estimaron que tendría entre 272 y 512 años si también tenemos en cuenta los invertebrados el récord pertenece a los corales negros que pueden llegar a vivir 4.265 años que es un poco menos de la antigüedad de las pirámides de egipto si también tenemos en cuenta los registros no confirmados se estima que las esponjas vítreas pueden llegar a vivir 15.000 años lo cual me parecería extremadamente aburrido por otro lado las efímeras valga la redundancia rara vez viven más de 24 horas recuerdas el caso que expliqué de vesna bulovich sobrevivió a una caída de 10.160 metros no hay registros de caídas similares de animales pero el caso de vesna bulovich fue algo excepcional por norma general los humanos no sobrevivimos caídas de varios pisos sin embargo los mamíferos mejor preparados son los gatos y las ardillas sobreviven aproximadamente el 90 por ciento de los gatos que llegan vivos al veterinario por caídas entre 2 y 32 pisos de altura en el caso de las ardillas es casi seguro que sobrevive a cualquier altura y esto es debido a su baja velocidad terminal es decir la velocidad máxima que alcanzan cuando caen en cuanto a la fertilidad te pongo dos casos extremos y tú ya eliges el que más te apetezca el pez luna es capaz de poner 300 millones de huevos a la vez aunque sólo unos pocos llegarán a ser adultos el pulgón de la col es la otra cara de la moneda en primavera las hembras producen entre 5 y 10 copias genéticas de sí mismas al día una hembra en verano recién nacida ya contiene el embrión de la siguiente generación como si se tratase de una matrioska en otoño las hembras finalmente producen algunos machos y en cuanto al tiempo de gestación como bien sabrás las mujeres están embarazadas de media unos nueve meses el elefante africano llega a estar encinta casi dos años unos 22 meses por el lado contrario el ratón marsupial de cara rayada es el mamífero con una gestación de menor duración tan sólo unos 11 días sabías que las aves rapaces tienen una visión estratosférica los halcones pueden ver hasta ocho veces mejor que tú ya que son capaces de distinguir una presa a tres kilómetros siempre que sea de día pero la especie más curiosa son las galeras los humanos tenemos una visión tricomátrica es decir percibimos tres colores primarios rojo azul y verde la mayoría de mamíferos sólo perciben dos y muchas aves y vida marina perciben cuatro o más pues bien las galeras perciben al menos 12 colores primarios además sus ojos se mueven independientemente el uno del otro asimismo pueden percibir longitudes de onda de luz que van desde los ultravioleta b hasta casi la luz infrarroja y también pueden ver la luz polarizada algo que muy pocos animales pueden pero por lo menos podemos ver no como algunos animales que son totalmente ciegos como el proteo o algunas especies de topos y si fuésemos tan fieles como los perros hay dos historias que me gustan personalmente las contaré de forma muy resumida hachico cada tarde esperaba a su dueño a la salida del trabajo cerca de tokio hasta que una triste tarde su amo no apareció ya que éste había muerto sin embargo hachico continuó acudiendo durante 10 años al lugar de su trabajo para esperarle hasta que finalmente él también falleció en abril de 1934 una estatua de bronce fue elegida en su honor en la estación de shibuya la segunda historia es la de canelo en cádiz él solía caminar con su dueño al hospital donde éste recibía tratamiento de diálisis en 1990 su dueño murió en el hospital aún así canelo lo estuvo esperando fuera del hospital durante 12 años hasta que un coche lo atropelló en el paso de peatones el pueblo de cádiz puso su nombre a una calle y una placa en su honor y en cuanto a las relaciones sentimentales hay varias especies que sólo tienen una pareja de por vida pero uno de los casos más románticos son los pingüinos macaroni estas especies bailan cuando se ven el uno al otro después de mucho tiempo en lo que se llama muestra extática levantan los pechos mueven su cabeza de lado a lado y hacen un sonido como de gorgoteo y tú cuál de todas estas habilidades te gustaría que tuviesen los humanos comparte la respuesta en los comentarios y estate atento a la segunda parte de esta serie